Bienvenidos de nuevo a Vida Entre Bits, un podcast donde tenemos conversaciones sobre diseño, historia, tecnología, anécdotas y demás cosas que rodean a nuestros videojuegos favoritos. Yo soy Antonio Uribe, mejor conocido como Fire, y del otro lado del internet tenemos a mi estimado compañero de micrófonos y el que se encarga de que todo esto se escuche lo mejor posible para ustedes, Artemio Urbina. ¿Cómo estás Artemio? Hola, ¿qué tal Fahir? Un gusto estar aquí como siempre contigo y con nuestra audiencia y hoy tenemos a un gran invitado, un buen amigo de muchos años, que comenzó como editor en Atomics en Proyecto 2006. Seguro lo conocen bien, es Lorenzo Grajales, quien siguió como PR Manager de América Latina en 2009, trabajando en 16 países y lanzó dos consolas, el Vita y el Play 4, además de múltiples títulos alrededor de 100, incluyendo AAA y Indies. Y hoy en día se dedica a llevar la cuenta de PR de Amazon aquí en México, para títulos originales en la zona, en la región. Ay, qué bonito. ¿Cómo estás Lorenzo? Bien, aquí llegando un poquito tarde, pero felices de compartir micrófono con ustedes, galanes. En el podcast tenemos esta dinámica de que nuestros invitados nos cuenten una anécdota adyacente de videojuegos que tengan para contextualizarlos con la audiencia, ¿no? No sé si quisieras compartirnos algo, Renzo. Pues fíjate que otra vez he estado haciendo memoria de... Yo creo que la primera vez que conocí a Artemio, seguramente lo vi por ahí, pero no le hablé. Fue jugando a Phantastar Online de Drinkas, güey. ¿En qué? ¿Fue en 2000? Fue en 2000, era bien así, ¿no? Como 2000, 2001, en esa época era donde estábamos jugando. Y porque ahí conocí yo a Rollman y conocí yo a Akira y seguramente tú jugabas con Akira, güey. Y ahí estabas como en el grupito, ¿no? Curiosamente, no, no jugaba con él, jugaba con puro extranjero. Ah, pincharte me racista, güey. No, no, era porque no coincidíamos en horarios, Oscar y yo, para jugar. Sí, entonces ahí en este juego que estaba muy adelantado a su época, yo creo. Sí fue en el 2000, güey. Y que ya cumplió 20 años. Ya cumplió 20 años. Ahí tuve la oportunidad de hacer grandes amigos, que hasta la fecha sigo hablando. Y pues qué maravilla, ¿no? Que hace 20 años un videojuego así te pudiera conectar con pues con tanta gente que nunca hubieras conocido, ¿no? En persona. Porque yo no vivía en la Ciudad de México y pues, por ejemplo, Rollman, que fue una parte que pues también me introdujo a muchas personas como Artemio en su momento. Pues ahí los conocí, güey, que estaban bien cagados. Jugábamos un chingo. Tienes que jugar con modem. Entonces ahí yo tuve que tener otra línea de teléfono, no solamente para jugar, güey. Porque así era el trauma, cabrón. Oye, ¿qué opinabas del sistema de comunicación que tenía? Que a mí me parecía maravilloso y de hecho creo que es algo que no se sigue viendo a la fecha como debería de funcionar. No sé si te acuerdas cómo funcionaba. Claro que sí. Y claro que sí que tenías estos como shortcuts. Este, y también podías hacer como estos íconos, ¿no? Estos estaban bien padres y tenías teclado. Pero pues si tú no tenías teclado, podías comunicarte perfectamente con estos shortcuts a, con las personas. Que el Phantasy Star Online 2 que salió hace poco, lo tiene, Rubina. Igual, bueno, mejorado. Pero sí era, estaba chido. Y aparte que pues era traducción simultánea, ¿no? Exacto. Eso era lo que iba. No sé si lo llegaste a ver, Fire. No, no, no. De hecho les iba a preguntar que si conocías gente como al azar o había como salas, era como World of Warcraft o cuál era la tirada. Era un pequeño lobby donde, como un hub chiquito, donde estaban todos ahí y ahí te armabas como para ir a las misiones. Pero dentro de este lobby había unas frases determinadas que como hello o hell, o sea, cosas muy básicas, pero te aparecían en el lenguaje que tenías tu juego. Entonces si un japonés usaba esto, te aparecía a ti en español o en inglés y si, y tú le ponías y aparecía en japonés. Estaba interesante, era como pues un, una traducción simultánea en cosas, pero pues estaba chingón porque podías jugar con gente de todo el mundo y, y acciones básicas estaban traducidas simultáneamente. Sí, y tenías un, una suerte de árbol. Ajá. Y, y así, y el 2 lo tiene, lo tiene también Artemio. Pero pues lo, lo padre era hacer estos como iconitos, ¿te acuerdas? Que hacías como con carillas y cosas. Eh, desde cosas así bien padres de videojuegos hasta luego había güeyes que hacían cosas bien pervertidas con esos. Ajá. Era ahora una comunidad muy, muy padre, ¿no? Hasta que llegaron los hacks para, para variar. Estaba, estaba interesante como pues en una consola casera podías estar jugando en línea un, un RPG de acción, güey, tal cual, pinche Dungeon Crawler era más bien, ¿no? El, el Fantastar Online. Pero gran música, gran diseño. Todavía tengo un libro de arte, güey, está bien padre del, el primero. Sí, está muy bonito. Y te digo, ¿no? Nos abrió el mundo porque pues yo nunca jugué estos juegos EverQuest y estas madres de computadora. Entonces para mí esto fue como la primera, el primer acercamiento a un, a un juego así en línea, ¿no? Tan, tan masivo como, como lo fue. ¿Qué digo? Si había cosas en, en Dreamcast que puedas jugar en línea, pero no a, a este nivel, claro. No, y, y no solo la escala, era, era de muy fácil acceso, ¿no? Porque la consola tenía integrado el modem, ya venía lista para el juego en línea y encima de eso, este, facilitaba estas partes del lenguaje. Entonces entrabas básicamente y podías estar jugando con un japonés, tú hablando español y, y podían comunicarse para todas las funciones del juego e incluso algunas sociales extra, eh, sin que los dos conocieran el lenguaje, eh, y con una interfase gráfica, ¿no? Lo menciono porque yo venía de jugar varios juegos en línea, pero en modo texto, ¿no? Eh, Massive Multiplayer User Dungeons, en donde todo era escrito y, y esto era completamente gráfico. Obviamente era mucho más limitante en el sentido de expresividad o posibilidades, pero era muy incluyente, muy democratizado, ¿no? Mejor. Eso que dices de los juegos suena como chatear con pasos extra. Sí, de hecho, digo, no, 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 tal vez no sea el momento, pero, eh, era muy interesante porque tenías una opción que era emote, ¿no? Por ejemplo decías, eh, yo, y decía, decir, por ejemplo, se inclina y, y les hace una reverencia, ¿no? Saludándoles. Y a los demás les aparecía en primera persona. Tú lo escribías en tercera, a los demás les aparecía desde, desde la otra perspectiva y también, eh, eh, por ejemplo, hablabas, decías en élfico tal cosa y solo te entendían los elfos y a todos los demás les aparecía gibberish, ¿no? Les aparecía basura. O si gritabas en un cuarto, solo te escuchaban en los ocho cuartos, este, alrededor y en el tuyo, ¿no? O sea, en los nueve que estaban localizados en una matriz. No, pues qué avanzado, Rubina. Era, era muy interesante por todas estas cosas funcionaba y te veían las personas, ¿no? Si tú estabas peleando, a las personas les aparecía en tercera persona tu combate en el texto. Y en este otro de, de Fantasy Star Online, ¿qué tal estaba la conexión? Porque en los de texto, pues es más eficiente, ¿no? Pero acá, cuando ya tienes que mostrar los gráficos y todo eso, ¿qué tal se sentía en ese tiempo? Súper bien. Súper bien. O sea, estabas jugando en 56k, o sea, eso está, cabrón. Estabas jugando en modem, conectado al teléfono y jalaba muy, muy bien. A pesar de nuestras conexiones que teníamos, que pues realmente estaban muy, muy mal, jalaba, jalaba a la perfección. Nada más digo, o sea, alguien levantaba el teléfono, pues ya sabes, ¿no? Siempre hay problemas. Jalaba bastante, bastante bien y eran horas y horas y horas. Pues era la novedad, ¿no? Estabas jugando con tus amigos en línea hace 20 años y el endgame era muy bueno. O sea, tenías ahí que había mucho loot y luego salía una expansión que en otro disco. Entonces fue, fue interesante, fueron grandes años. Sí, la verdad, sí. Y solo, no solo eso, digo, ya nos estamos yendo por la tangente, pero el Dreamcast también tenía, esta opción del online estaba muy desarrollada para su momento. O sea, muy, muy en un paquete para usuario final, al grado que esos, esos años mi hermano se fue de intercambio a Estados Unidos y pues una llamada internacional o que mi mamá utilizara el correo era, era realmente problemático. Y lo que terminé haciendo es le configuré el Dreamcast para que con el disco de inicio, booteara directo al cliente de correo y se conectaba a una cuenta de correo, no me acuerdo en cuál servicio, pero el cliente de correo que venía en el disco de booteo del Dreamcast te permitía hacer eso y se guardaba a la memory card tus settings para tus, tus credenciales. Y ya mi mamá nada más booteaba en la TV con el Dreamcast para contestar correo en el 2000 y le contestaba desde ahí con el teclado de Phantasy Star. Órale. Estaba muy padre el aparato. Cyberpunk. Buen aparato y buenos juegos. Estaba bien Cyberpunk en su momento. Sí, sí, sí. Grandes momentos y como dices, grandes amistades, ¿no? También Chuchu Rocket seguro ahí, ¿no? Sí, güey, Chuchu Rocket, cabrón. Que nos lleva un poquito hacia la línea del juego que elegiste. Sí, sí, sí. Un juego muy especial para mí. A ver, entonces para ya entrar en materia les voy a hacer la ficha técnica un poquito y de ahí nos agarramos. Este, el juego para la audiencia ya va a ser muy obvio porque está en el título, pero es Parapa de Rapper desarrollado por Nana Oncha y publicado por Sony. El director o creador es Masaya Matsura. El género del juego es de ritmo y se lanzó en diciembre del 96 en Japón y luego septiembre y noviembre del 97 en Europa y Norteamérica. Después tuvo otro relanzamiento en el PlayStation portátil, en el PSP y eventualmente un remaster en el PlayStation 4. El juego, pues no es muy largo. De hecho, creo que la historia, si no le eres tan malo, te le echas hasta en una hora. Este, pero pues si te tomo un poquito más porque lo estás rejugando varias veces o algo porque no estaba tan fácil el ritmo y menos en este momento, este, sí te puede tomar dos a tres horas más, ¿no? Cuéntanos Renzo, ¿por qué? ¿Por qué escogiste este juego? Pues, fíjate que este juego cuando salió, o sea, era muy diferente a todo lo que había en el mercado, ¿no? Que se salió que en el 96, en Japón, creo que en el 97 acá, no me mal recuerdo. Sí, sí. Era muy muy diferente a lo que, a lo que estaba, ¿no? Era un juego de ritmo, con música pegajosa, con un diseño de personajes de este Rodney Greenblatt, se llama el diseñador. Vive en Japón, con él, de hecho. Hace muchos, muchos trabajos allá como para empresas japonesas y, y él, él es parte de dueño del, de Parapa, o sea, también no es como una franquicia 100% de, de, de Sony, sino él también tiene, es, es parte dueño, por eso luego hace como merch, hubo un, un café, un, un pop-up café que me tuvo la fortuna de ir en Japón y había merch, había cosas como, pues, muy de él, ¿no? Tal cual. Y es un ilustrador que hace, pues, libros para niños, por eso su, 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 su dibujo, son así, tan, tan sencillos, pero complicados a la vez. Y, y yo lo vi, me acuerdo de, güey, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué hay un perro rapeando con la música que estaba increíble? Eh, la música es la misma en Japón. Eh, entonces, o sea, si era algo, pues, muy, muy universal y muy global que en su época, o sea, en el 97, 96, que estás jugando Karina, no, es League Two, ¿qué estaba en el 96? Estaba, o Karina, ¿no? En el 96 yo no lo jugué, pero, yo lo jugué hasta el 97. 97, sí, pero en el 97, ¿qué había de juegos de...? O sea, seguramente estabas jugando en un Zelda, ¿no? Estaba Final Fantasy 7, que salió un poquito después de Parapa. Zelda está un poquito después, está Mario 64. GoldenEye. GoldenEye todavía no está, ¿eh? Bueno. Symphony of the Night también fue 97, ¿no? Sí, Symphony también fue 97, pero, pues, tenías que Wild Arms, en Arcade tenía Samurai Showdown, el, este... State Fighter, 3 New Generation, Vampire Savior, Ghost in the Shell en PlayStation, Bomberman, tenías Resident Evil. Gran Turismo salió en el 97, el primero, güey. Sí, Monkey Island 3, digo, estoy hablando de los juegos que a mí me rodearon en el 97, ¿no? Sí, sí, sí. Alundra, Gran Turismo. Escombat 2, creo. Escombat 2, Gran Turismo, este, Metal Slug. Ajá. Era lo que estaba alrededor. Y, y de repente ves esto. En 64 estaba, como se llama, Goemon, y estaba Rogue Squadron. Sí, sí, sí. O sea, grandes juegos, pero nada como esto, güey. Nada, nada esto de raro, de bizarro. Los cinemas, los cinemas que tenía el juego estaban bien raros, o sea. Sí. Dicías, qué chingados es esto, ¿no? Veas la historia ahí de Parapa, queriendo conquistar a su novia. Eh, bueno, queriendo conquistar a esta flor y con personajes como PJ Berry, ¿no? Que el, el gran huevón de toda la vida. Creo que es mi personaje favorito de Parapa y, y sí, fue, para mí fue mind-blowing no haber visto esto, esa época cuando no había nada parecido y la música estaba increíble y era, no era tan difícil si, si le agarrabas la onda. Digo, obviamente el rap, pues, estaba como medio raro, ¿no? Creo que en un Jammer Lamy lo, 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 lo hicieron mucho mejor que en el primer Parapa. Bueno, una historia interesante, música que a la fecha, por ahí alguna vez sigo escuchando el soundtrack, eh, que lo tengo ahí en mi iPod, todavía, clásico, que uso, que muchos de estos soundtrack no están en ninguna plataforma de streaming. ¿En serio? Sí, entonces, pues, los tienes que tener en tu iPod, güey, ¿no? Aquí lo traigo, pero lo tengo en CD, aquí está. Sí, yo igual lo tengo en CD, güey, eh, pero pues, güey, no tengo dónde poner CDs en la casa. ¿A poco tus consolas ya no leen CDs? Ya no leen CDs, güey. O sea, sí tengo ahí un Play 3 y un Play 2, creo, guardados, pero no las voy a conectar. Pero se oye más rápido, se oye más fuerte el ventilador que el, que el sonido, ¿no? Entonces mejor ahí lo, lo pasé a, al, al iPod. Pero sí, grandes recuerdos de, de esas, de esa, de esa época. Para mí te digo, fue, fue eso, ¿no? El, a mí siempre me han gustado los juegos raros, que ahorita dices, Parapa no es un juego raro, ¿no? Por supuesto que no, pero en ese entonces sí era muy diferente a lo que estaba pasando. Pues yo creo que entiendo que te refieres con raro a, cuando se lo mostrabas a alguien en ese año de lanzamiento, sí, la, la pregunta era, ¿qué? O sea, se lo mostrabas porque era extraño, era, era, no común, no, no, este, es como Katamari Damashii cuando lo mostramos, o sea, yo lo usaba como un demo, miren lo que puede hacer el aparato, pero además, está súper extraño, ¿no? Esto de las gráficas planas, que, que, que a mí me pareció increíble, era como, ve, están animando hojas de papel, ¿no? Cuando, cuando lo vi me voló la cabeza, la idea de utilizar los, los, los planos como texturas y recortes de papel, y estarlos animando como dobleces, ¿no? Sí, sí, sí. Eso, este, me volaba la cabeza y además, como dices, con la historia y con la música y el estilo de juego, o sea, era un paquete sui generis, completamente. Y el estilo en sí se ve feo, así como si lo, si lo ves en el contexto, pero tiene muchísimo carisma, que luego es algo que, que en varios productos como Katamari Damashii se logra, ¿no? Que, que todo, como dices, conecta muy bien, y de hecho creo que el nombre Parapa es una referencia a, a que son estos personajes de papel, ¿no? Como que la palabra en japonés tiene que ver algo ahí, que, que sí hace referencia a eso un poco. Eh, no sé, Artemio, tú como, como lo recibiste la primera vez, ¿en dónde, cómo lo encontraste en el mundo? Eh, pues mira, yo en el 97 no tenía, me había alejado de los juegos, ¿no? Esta etapa que todos nos, nos sucede. Eh, estaba en tercera. No, nunca te pasó. No, güey. No, dígate que no. No, a mí sí. Porque, digo, en mi caso, o bueno, que a mucha gente le sucede, tal vez lo generalice de más, evidentemente. Eh, yo llevaba unos tres o cuatro años que, pues los, no estaba en la, o sea, no tenía las consolas de última generación, ¿no? Me había alejado por eso, era, era la falta de recursos económicos y estaba metido en, en el tercer año de carrera, ya en sexo semestre. Obviamente con la relación con, con Oscar, pues había, eh, siempre estaban allí presentes, ¿no? Sobre todo ir a jugar al arcade, pero en mi casa, pues solo, seguí teniendo solo Genesis, Sega CD, y acababa de comprarme un Super Nintendo, básicamente. Mío, ¿no? Porque lo había jugado en otros lugares. Pero, eh, un, un buen amigo que, que no mencionaré su nombre, no fue Oscar, necesitaba, este, un proyecto final. Y llegó un día donde trabajaba yo con varios amigos, digo, programando, este, donde teníamos nuestro, nuestro espacio dentro de la universidad, me dijo, amigo, necesito un, un, un proyecto final para mañana. Híjole. Y yo le dije, pues yo estoy haciendo proyectos finales también. Voy a tronar yo nada más por hacer qué pasas tú, ¿no? Ajá. Dijo, me urge, lo necesito. Te doy un PlayStation mañana con, con Final Fantasy VII. Uy, así de aquí soy, bueno. Pues sí. Y pues, este, le dimos prioridad a su proyecto, le entregamos su proyecto, pasó, nos entregó el PlayStation, este, uno, con Final Fantasy VII, sin memory card. Uy. Bueno, sí con memory card, pero una de estas piratas que no grababa bien. Ajá, claro. Y pues sí, ahí sí, pedimos garantía, le dijimos, chavo, un original, no seas así, porque ya nos cansamos de repetir lo mismo. Pero justo nos cansamos de repetir lo mismo, y si te acuerdas, el PlayStation no venía con juego, pero venía con este sampler disc que tengo aquí en la mano, que se llamaban Interactive CD Sampler Disc, y este es el volumen 5. Ajá. Y te imaginas esos cuatro o cinco ingenieros que, que, que estudiábamos y trabajábamos juntos, pues, teníamos un PlayStation ahí en mi casa, donde nos la pasábamos en cuartel cuando no estábamos en la carrera, en, bueno, en la, en la universidad, y, y jugando Final Fantasy VII, Parappa, e Intelligent Cube, ¿no? Era, era como que, y sin memory card, con dos demos, y Final Fantasy VII en ese momento era casi, casi un demo por lo mismo. Ajá. Ajá. Y en el demo, ¿qué era? Era como la primera canción, nada más. Exactamente, era la primera canción, nada más. Chop Chop Master Onion, ¿no? No, 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 ah, digo sí, Chop Chop Master Onion, sí, me confundí con Chip Chip, este, sí, con Chop Chop, la canción de, de Chop Chop Master Onion, que, que bueno, ya te imaginarás a, a todos los ingenieros, este, en el coche, cantando la canción de regreso, porque mi mamá nos hacía, imagínate, a los cinco baquetones, y mi madre nos preparaba el desayuno y nos mandaba el lunch. Ajá. Y, este, y nos íbamos ahí en mi, en mi Jetta 90, eh, escuchando, cantando la canción de Parapa todo el camino en el coche de un casete. Si hubieran tenido la, la parte esta donde sale la canción del carro, a lo mejor hubieran ido más, más relacionado. No, y lo tuvimos, lo tuvimos, y a eso ya iré después, ya iré a, en, en otra anécdota. ¿Tú, Fayer? Pues, no recuerdo exactamente con, con precisión el momento, pero lo jugué en el PlayStation 1, obviamente, y de esas, que, que, que lo vi en un puesto, supongo, de, de piratería, y llama muchísimo la atención, ¿no? Este, ahí lo, lo, lo empecé a jugar, y supongo que no me ha de haber durado más de esa tarde, un par de días, porque, pues, de nuevo, no es tan largo, pero también con los primos nos juntábamos a, a retarnos mutuamente y a tratar de, este, de pasarlo en, en estas sentadas como, ah, es cumpleaños de tal primo, ah, ponte el Parapa y vamos a terminarlo. Este, y hasta la fecha me sé estas canciones, aunque revisándolas todas, las primeras dos son las que tengo muy, muy marcadas, y después de eso como que ya estaban más vagas, como que esas sí hicieron un impacto más grande. Y no son tantas, creo que son seis, ¿no? Ajá. Ajá. Mira, sí son, a ver, sí son seis. Fíjate que ahorita estaba recordando de los, trataba de recordar cuál era el, ¿te acuerdas que el PS1 y el PS2 tenían, la memoria tenía unos íconos bien padres de cada juego, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. Y eso, eso, lástima que se perdió. ¿Cuál era el de Parapa? Me recuerdo el de Parapa 2, que era un Parapa así bailando, güey, el de PS2, pero el de PS1, no me acuerdo cuál era la, el ícono del ángulo. Según yo era la carita, nada más, este, en un rectángulo amarillo. Estaría bien padre que regresara ese mame, ¿no? Que los save files fueran con estos icónicos, iconitos low poly que había. Siempre, siempre me metía yo a ver, a ver qué, qué ícono sabía. A ver qué hacían, ¿no? Ajá, porque luego se movían y hacían cosillas, güey. Exacto, y tenía animaciones especiales si los copiabas o si los borrabas. Si lo amenazabas con borrar, se ponían tristes muchas veces, o a llorar, o derrotados, ¿no? Me acuerdo mucho del de Onimusha que se ponía así, de una rodilla. Qué bonito. Derrotados y estabas a punto de borrar el save. ¿En qué momento se perdió eso, pinche urbina, güey? Pues en la estandarización y en tu nube, que te encanta, y en tus trofeos. Ah, güey, me encanta, eso de los icónitos se me decía bien padre, güey. Me acuerdo mucho de Castelvania también. Sí, y eran aleatorios, los de Castelvania te salían. Sí, sí, sí. De hecho, a la suite 240p le hice eso en la versión de Dreamcast. Los íconos son aleatorios. Qué chido. Y también tienen sus detallitos. Y habla un poquito de esta cosa de cómo se extiende el juego fuera de nomás el contexto en el que existe, ¿no? Como que en ese entonces eran los videojuegos como esta expresión artística hasta cierto nivel y agarrabas los rinconcitos que te dieran para hacer algo, ¿no? Como esto de los íconos. O sea, hasta que lo están diciendo ahorita, yo no recuerdo haberlo este, o sea, como entendido o visto o puesto tanta atención como que es algo que ya daba por sentado, pero sí, sí es algo que pasó y lo perdimos en algún momento y tampoco nos dimos cuenta. Ya en el Play 3 ya no existía, pues ya no había memoria. Que sea ahorita lo grande regresar así, pues aunque ya ves que puedes revisar la memoria de tus juegos ahorita en el disco duro. Sí, pero está bien escondido en los menús también. Sí, pero era, era. Antes era bien padre. El menú principal. O sea, tenías el disco y tus save games y tocarse de ROM, ¿no? Se acabó. Tocarse de DA, perdón. Era todo lo que tenías justamente y por eso era tan, tan central a la experiencia, pero pero era también como, como dice Falle, esta parte de Sony de diferenciarse y hacer algo como somos más, ¿no? Era, era poquito parte del mensaje. Sí, sí, sí. Y hablaremos de los rápido de las secuelas que pasaron. Pues yo creo que todavía podemos hablar más del uno. O bueno, si quieres aventarte las secuelas, adelante. Pues es que creo que sí estará bien porque realmente Parapa no fue, y yo les tengo ahí unos medios como insights de cuando trabajaba en Sony, lo primero que hice fue buscar quiénes quedaban de ese equipo original que lanzó Parapa y conocía a muchos, dije que conocía a muchos que lanzaron Parapa cuando salió y pues sí decían, ¿no? No sabíamos qué chingados hacer porque pues era un juego súper raro de vender en Estados Unidos. Y había estos productores que su trabajo era pues cómo vendes estos juegos japoneses a América, que ahorita ya es mucho más fácil, ¿no? Pero antes era, era una labor pues muy, muy complicada, ¿no? Había, había juegos que nunca llegaron aquí, Big Ribbon, por ejemplo, que aquí nunca llegó, que también es de Matsura y es un juego musical muy bonito. También había uno de, ¿te acuerdas que había uno de Play 2 que era como Big Ribbon, pero este, tampoco, nunca llegó. Sí, no. Y pude platicar y conocer a muchas personas que estuvieron en el proyecto original. Tengo la fortuna de los créditos de la versión de Play 4 Star, que para mí es algo bien padre, porque pues para mí siempre significó mucho el Parapa. Te dio el círculo completo. Ajá, ahí fue donde ya dije, güey, ya me puedo salir de aquí, ya estoy en Parapa. ¿Sí te consiguiste la versión física en Urbina de Play 4? Sí, de hecho, me la compraste ahí en el café. En el café la vendían, yo me acuerdo que a eso fui al fucking café, güey, porque pues vendía una versión física del del de Play 4 y fui a comprarle a Urbina y a mí el juego y ahí es donde donde estoy, güey. Entonces para mí siempre ha sido como, ah, qué padre, ¿no? Pero fíjate que la secuela, que pues era esta secuela que se llama un Yammerlami, para mí es mucho mejor juego en todos los sentidos. El personaje cambia y está Parapa en la historia, como de fondo, es un juego donde en lugar de rapear es de guitarra Urbina, ¿te acuerdas? Perfectamente. El gameplay está mucho más padre porque no te, no te limita como a la voz de un perrito, sino son riffs de guitarra y suena mejor, porque luego, ¿te acuerdas? Parapa sonaba raro, ¿no? O sea, el rap como que se perdía. Pero está más, más como en ácido, ¿no? Todavía. Sí, 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 está todavía más en ácido. Y lo chingón es que acababas el juego, güey, y podías jugar todo con Parapa y las rolas eran diferentes. Eso estaba bien padre y nadie, yo no lo esperaba cuando lo jugué, me acuerdo. Tampoco lo esperaba. De hecho, lo tengo aquí en la mano, le tengo mucho cariño también a un Yammerlami. Sí, yo aquí también tengo la versión de Play 1. Para mí es mucho mejor juego Urbina, ¿tú qué opinas? Sí, pero le tengo más cariño a la música del 1. Sí. O sea, estoy completamente de acuerdo en todo lo que dices, pero me gusta más la música del 1. Funciona mejor como juego un Yammerlami. Sí. Creo que tal vez venía un poquito de, o sea, como que por lo mismo de que decíamos de que está medio raro el tipo de juego, ¿no? Y de hecho estaba viendo que tiene el crédito de ser el primer juego de ritmo moderno. Este, y pues comparándolo también con alguna cosa que estaba de ritmo reciente, como más de baile el Pump It Up y estos otros, que es mucho después, o bueno, tiempo después, pero a lo mejor en la conciencia de la gente están muy cerca, pero sí eran cosas muy diferentes, ¿no? Y bien que dices en el gameplay del primero esto de, cuando pica los botones como que avienta palabras el perrito, Parapa, y tiene este sistema extraño que se llama freestyle, ¿no? Que mientras cumplas tú con las cosas que te pide, puedes improvisar en medio, pero el sistema nunca es muy claro de cómo te esté evaluando al hacer eso. Este, y pues puedes hacer que te vaya muy bien o muy mal también en este sistema de medición, pero como dicen, en esta secuela como que lo pulieron un poco más y ya con la experiencia del primero y habiendo visto cómo lo recibió la gente, pudieron llevarlo a un lugar mucho más, pues sí, pulido, sofisticado en el mismo gameplay y le subieron a la, como dicen, a lo ácido, este, a la extrañeza del alrededor del juego, pero en gameplay lo destilaron y lo pusieron en algo que tenía a lo mejor más sentido en el contexto, lo cual está muy interesante, aunque no sé si lo consideré una secuela o más un spin-off porque luego sí hubo una secuela directa, ¿no? Un Parapa 2. Ajá. Sí, sí, sí. Sí. Pero de eso no hablamos. Estaba bien. No, fíjate que no, no olviden, sí vamos a hablar, a mí me gusta Parapa 2, güey, tiene lo suyo, güey. Este, lo que estaba, estaba bien interesante de, o sea, yo cuando jugué un Yammer Lamy, que sí lo estaba esperando mucho, solo en el 99, creo, y sí, este, y ya sabías lo que te esperaba, pero sí el nivel de ácido estaba bien, o sea, decías, güey, la parte esta de los bebés, este. Sí, la voz estridente también. Sí, sí, sí. Sí, eran como estos videos de vives sin drogas, ¿no? De, de la tele. Sí, sí, sí. Sí, parecía, estaba toda la vejita ahí, la, la florecita de vives sin drogas, pero sí, sí era, sí era una maravilla, un Yammer Lamy, y después. Era muy divertido. Eh, te digo, el replay value de que tenías todo otra vez con Parapa. Con Parapa. Estaba muy, muy chingón. Y ya después de ahí. Y el soundtrack trae, trae los tracks de Parapa en, en un Yammer Lamy también. Sí, sí, sí. Y luego hicieron una, un soundtrack tributo, o sea, como la banda, esta Milkan se llama, la barra, la banda de las chavillas. Hicieron un tributo, un disco tributo de una banda ficticia, de cuentas, y tipo gorilas, e hicieron el soundtrack cantado por ellas, y está muy, muy padre. Carísimo va a estar ahorita ese soundtrack. Sí, eso no lo tengo. Pero por ahí debe de andar el de Milkan, de, de un Yammer Lamy. Y, y después, Urbina, aunque te cague, en el 2001 salió Parapa de Rapper 2 ya para PlayStation 2, güey. Que no soporta la salida de fibra óptica, la porquería. Sí, sí, sí. Está entretenido, lo pueden jugar en, si tienen, si tienen Play 4, lo pueden jugar como estos PS2 Classics, ojo, si nunca lo jugaron, eh, lo pueden comprar para, ¿sabías que salieron estas versiones de Play 2, no? Para Play 4. Eh, supongo que PS5 se han de poder jugar. ¿Mande? No, no sabía, pero qué bueno. Sí. Eh, yo lo volví a jugar, o sea, aquí lo tengo el de Play 2, no tengo el gringo, fíjate, tengo el japonés, güey. Y lo volví a jugar en el Play 4, y, y recordé mucho cariño, sobre todo la, la esta de los ramens, la canción de los ramens, que que estás como una fábrica de ramen, no tiene para nada ni el mismo, ni el mismo appeal, ni el mismo encanto de las canciones, ni de los personajes que, que para para uno, un Jammer Lamy, sale todavía es el Maestro Cebolla, güey, otra vez, pero está, está, está divertido. Ya se siente como, se tenía que ver retirado, es el sentimiento que me deja a mí. Si lo juegas ahorita, lo vas a disfrutar más cuando lo jugaste. Ok. Ya con la separación. Y quizá, de hecho, no lo conservé, lo cambié. Sí, no mames, Urbina, me lo habías dado. Sí, sí, tanto, tanto coraje le tuve que lo, que me deshice de él. Ah, qué malo. Estaba, estaba pensando, este, bueno, además del spin-off y esta secuela, también hay un par de animes al estar investigando ahí, hasta uno que se trata de este personajito del oso que dice. Sí. Este, que son como mini cortitos. PJ, el anime está igual en ácido, pero lo que le sigue, así está demasiado mal el anime. Lo pueden ver ahí en YouTube, hay algunos capítulos. Acá, obviamente, nunca salió. Este, pero sí, PJ Berry es, es, es muy, muy famoso. Es bien complicado conseguir merch de Parapa, casi imposible. Yo sí, durante muchos años he estado buscando. Si algún día me toca ir a Japón, allá busco y encuentro, pero sí. Y el que hay, haz de cuenta, en eBay, así carísimo, ¿no? Pero de PJ también, o sea, es, es bien famoso, cabrón. Y después hubo como este oscurantismo y estuvo muerto por muchos, muchos, muchos tiempos. Por ahí había rumores de otros juegos y, y estuvo muerto hasta que, hasta que llegó PlayStation, ¿no? Estás, Battle Royale, no sé si se acuerden. Y que se ve, ahí me tocó trabajar en ese juego, que este era como el Smash de Play, ¿no? Así le decían. Salió en el 2012, creo. Y pues venía uno de los personajes a jugar y uno de los stages era Parapa de Rapper, ¿no? Y esto estuvo padre porque, pues, introdujo a Parapa, pues, a mucha gente que no que no lo conocía y él, se veía así el modelo en, en 2D, eh, de Parapa y se veía el escenario. Era el Game & Watch de Sony. El Game & Watch y salió ahí el stage, era el de, del maestro Cebolla y el dojo. Y pues, te digo, presentó este regreso, ¿no? De la manera que hubiéramos querido de Parapa, pero. Algo. Pero algo es algo, ¿no? Y creo que el creador justo dijo un comentario en ese momento de que le daba mucho gusto justo del alcance que podría tener y que lo recuerden como al personaje, pero que le hubiera gustado que no fueran un juego de, de golpes y violencia porque, pues, es algo como medio extraño para su personaje. Que digo, la primera canción es de karate de todos modos, entonces no, no sé de dónde viene, pero justo como que hizo la idea de, ah, o bueno, comentaba que sí le gustaría hacer más cosas, pero pensándolo un poquito como el juego tiene una premisa bastante sencilla, ¿no? En, en este, ya viéndolo ahora, pero funciona muy bien en el, en el contexto en el que estaba y si es un juego muy corto que creo que era la crítica más grande que había en ese momento, este, pero siento que, que nos marcó tanto a muchos desarrolladores que siempre hemos querido hacer algo por ese estilo, ¿no? Como que lo puedas jugar en una sentada, que esté entretenido y que funcione bien. Y si ha habido otro tipo de juegos que usan este, este formato tal vez y que se mantienen cortos. El más reciente que se me viene a la mente es Sayunara Wild Hearts, que es, es muy parecido de muchas maneras a Parapa. Obviamente era un estilo muy diferente, pero en sí el formato es casi idéntico. ¿Sabes cuál me gustaba? Un chingo, y era obviamente inspiradísimo en Parapa, el pinche Guitar Human, ¿te acuerdas, Urbina? Ah, Guitar Human de, de PlayStation 2. Eh, era un juego igual de, de ritmo, de Inis, eh, y lo publicó Koei, igual de un estilo súper bien anime, bien raro. Si lo pueden jugar, juéguenlo, es una maravilla. Guitar Human se llama, con doble O al final. Sí, ese está, está muy interesante y no es tan fácil de conseguir, según. No, 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 está bien difícil de conseguir, pero bellísimo el pinche. Y salió una versión de PSP, que se llama Guitar Human, este, Lips, también por ahí, y, y creo que había otra, a ver. Es que no me acuerdo. Yo, yo de hecho, te recuerdo con mucho cariño a un, a una, a un juego, obviamente, súper inspirado, pero que tuvo un éxito fuerte también, que es este, se llamaba originalmente Bosta Move, pero se llama Bosta Groove en Estados Unidos. Claro, claro que sí, bien cholo. Sí, sí, súper, súper, pero la música también estaba bien padre. Sí, sí, sí. Tenías a Kitien y este, ya no me acuerdo de los otros nombres, pero estaban súper raros los personajes también, Gasou, ¿no? Los gemelos. Era Lennox esa madre, ¿no? Sí, los que bailaban capuera, ¿no? Sí, estaba súper cholo. Los aliens. Sí, estaba rarísimo, que a final de cuentas era, pues en parte, como imitando ese mismo, esa misma beta, ¿no? Porque me acuerdo que cuando ponías Parapa, no sabías qué esperar. Ajá. Yo jugué ese demo mucho tiempo, hasta que justamente Oscar regresó de un E3 y acababa de comprar este, Parapa, este, Noriega, ¿no? Aquí. Sí, sí. Y me lo prestó, porque yo no lo podía conseguir, no lo teníamos, entonces me prestó el disco y pues el mismo grupo con quienes jugábamos, pues estuvimos jugando y ya por fin descubrimos qué pasaba después del primer nivel, ¿no? Pero resulta ser que éramos descuidados y el disco lo dejamos, ya sabes, lo sacas de la caja y lo dejas boca arriba ahí y le metimos un rayón. Entonces no teníamos lana para pagar eso, ¿no? Es que era bien, era bien diferente, güey. ¿Qué pasaría si ahorita salir a un Parapa pegaría? Sí, ¿no? Yo creo que hasta más. ¿Quién sabe? Yo creo que es difícil de que se sostenga, este, por por lo que espera, bueno, digo, ahí está asayunar a Wild Hearts y de hecho pensándolo, sacándole el ritmo, pero poniendo el contexto de contar una historia o estas viñetitas con gameplay, pues también Feel the Magic que es una historia de amor que vas haciendo como estos minijuegos, Florence en mobile, bueno, ya también lo portaron a otras plataformas. Tienen ese formato también de, como si fueran un corto, este, y lo llevan a través de minijuegos y creo que para lograr un proyecto así lo que se necesita es una visión artística muy fuerte, ¿no? Y Parapa creo que funciona porque el creador, además de estar muy comprometido con la visión, ¿no? Y buscar a alguien, como bien hablabas de Rodney Greenblatt, este, pues es músico y él le pone mucha identidad al juego y es una expresión. Me recuerdo también como estos videos de la época de MTV o algo así, ¿no? Es una expresión artística al final y creo que se necesita ese compromiso para que algo así funcione, este, fuera en un nicho y obviamente no tratado de hacer un producto muy grande. Le diste al clavo completamente. Eh, hablando de Rodney Greenblatt, este, tiene una tienda, güey, que se llama Wins Me Load y ahí lo que hace es que a veces saca merch, así vieja, o sea, de que, ah, me encontré estas diez cosas que tenía guardadas de Parapa y las pone a la venta, güey. O sea, tiene arte original, tiene postcards, yo por ahí le he comprado algunas cosas y siempre te lo manda como con un dibujito y cosas así. Entonces está, está, si no saben dónde empezar y si quieren coleccionar cosas de Parapa, por ahí dénse una, una checada en su, en su página, busque ahí Ronnie Greenblatt Shop y está, pues está, está interesante. Digo, ahorita quizá con la cultura turbo hipster que hay, yo creo que sí podría pegar mucho. Todo esto, ¿no? Los personajes, toda esta cultura de, de Rilakkuma y que lo kit y que ahorita ya es como súper mainstream, ¿no? Eh, no era tan mainstream cuando, cuando salió Parapa, creo que sí, sí podría, podría pegar mucho, pero pues es un, como dices tú, es, tiene un estilo muy único y dices, ah, pinches dibujos, ¿no? Yo los podría hacer mejor, pero no, o sea, tiene como, tiene, pues este. Tiene su gracia hacer esos trazos. Su gracia, ¿no? En Japón tiene, tiene, creo que hace cosas con el metro y hace como un buen de cosas, aparte de Parapa, pero pues Parapa fue lo que más le pegó. Sí, una lástima que su Big Ribbon no, este, no viniera. De hecho, tú me lo conseguiste. Sí, a mí me encanta, güey. Ocho años. No sé si conoces el juego, este, The Fire. No. Lo, lo hicieron, lo hicieron ellos mismos y es, este, un juego que se carga completamente a RAM, entonces tú metes el disco y te dice que ya lo puedes sacar después de que carga. Y puedes meter cualquier CD de música y los niveles los genera procedurales basados en el estilo, en los BPMs básicamente del, del track que estás tocando, pero pues literalmente convierte un álbum en un, en niveles, ¿no? O sea, en la sesión de juego. Metes el álbum y ese álbum se convierte en la sesión de juego porque los toma ya como tracks, ¿no? Y, y lo toma como una experiencia, como un flujo completo. Qué interesante. Y, y, y es a lo que creo que se ha, o sea, he visto que se haga mucho en, en juegos de móvil, de ritmo obviamente más básicos, este, pero también en Crypt of the Necrodancer, este juego como Rocklight de ritmo, tienen el, tienen ese feature, al menos en, en computadora, de que puedes cargarle tu música y justo con los BPMs va, va mejor, va acomodando el beat para que sigas la canción y no juegues con el audio de, como bueno, con el soundtrack del juego que no sabía que venía inspirado de este otro juego. De nuevo, el compromiso con, con la música, ¿no? Y un creador que, que es muy artístico, que toma la parte más importante de que es musical y trata de buscarle, este, salidas a su creatividad en, en términos interactivos, lo cual me, o sea, como que siento que, digo, hay mucho en todos, de todos tipos de aspectos, pero creo que es algo que siempre es bienvenido en, en esta industria. Luego sacaron un juego, sacó Ronnie Grimble, es un juego horrible de Wii, ¿te acuerdas? Era como de March Band, algo así. Sí, sí, supe, no lo vi, eh. Estaba horrible, pero el arte estaba bien padre. ¿Cómo se llamaba esta cosa, güey? Se llamaba Majors, Minors, Majestic March. Ah, ese. Era, pues era, era arte de él, güey, de mayesco. Se ve. Este, bien, bien raro y bien feo, pero, pues mira, ahí está. ¿Y lo tienes o no? Sí, sí lo tengo. Y salió gringo, además. Salió gringo, sí. Parte de estas cosas bien extrañas que, que existieron en el Wii. Pues era, era la plataforma ideal para experimentación, ¿no? Ajá, claro, claro. Pero sí, sí, sí está, está feíto el juego, pero pues es de él. Ni modo. Es, es también similar a todo lo que le sucedió con, con Katamari, ¿no? Una, una visión muy fuerte y, y con mucho empuje, pero después fue bien difícil volverle a pegar. Sí, ya luego se fue Takahashi. Creo que el último que hizo fue el de Play 3, ¿no? El Tribute. Y ya lo de ahí en fuera ya fue como cayendo. Ajá. Y ahorita, pues él está haciendo, pues, estos juegos bien raros, ¿no? Acabo de, bueno, no acaba de sacar, pero, o sea, el año pasado este Watam, que está igual bien raro. Y hizo Novi Novi Boy, que es una maravilla, pero igual está el ácido fuertísimo. Sí, sí, por eso como que esta relación. Necesitamos más gente así que, que sea, haga este tipo de cosas, que se atrevan más, pero ya es muy difícil que les den dinero, ya ahorita que alguien les suelte dinero a estos developers cada vez creo que es muy, muy más raro. Pero creo que definitivamente en el espacio como más mainstream, porque Sony le dé dinero a alguien tipo ellos para hacer algo así se me haría extraño o difícil, pero lo bueno es que ya existen como este espacio en medio donde te puedes ir más indie, conseguir el dinero de otros fondos, como Colum Nights o algo así, que están dando buenos budgets para hacer proyectos justo de este estilo. O Anapurna, ¿no? Que también publica, pues, estas visiones artísticas muy fuertes y te dan una inversión, pues, a lo mejor no son cientos de millones de dólares o algo así, pero al menos sí son unos buenos de, al menos hasta 10 creo que es lo que te pueden dar. Y con eso puede ser un producto de calidad donde comprometas más la, con la visión artística y están explorando estas orillas. Entonces creo que es, sí, sí hay mucho, pero sí, en el espacio mainstream creo que se tienen como, están tratando de hacer un negocio y hacer mucho más dinero. Este, es muy difícil que este tipo de proyectos, digo, hay algunos que lo logran, ¿no? Este, creo que este en particular, el primero de Parapa vendió, sí llegó al millón de copias, pero aún así habla del alcance relativamente limitado a comparación de otras franquicias que son, llegan, no tienen ese tope, ¿no? Sí, se extraña, digo, qué bueno que tenemos la versión de Play 4, ¿la pusiste Artemio algún día? Sí, sí, sí lo jugué, sí lo jugué. No, no te digo, lo terminé, porque la verdad es que me pateó el trasero. Sí, pero qué bueno que la tenemos ahí. Sí, cuando, cuando me la trajiste todavía no había cambiado la tele y tenía una que tenía más lag, y en este juego en particular creo que es algo que afecta severamente. Sí, claro. Porque no te puedes guiar solamente por la música, ¿no? Tienes que guiarte por los cues, este, de cuándo están las notas en pantalla, o cuándo te están poniendo el ícono. Y ahora que lo mencionas, este, ¿tú jugaste alguna vez la versión de PSP? Sí, aquí la tengo. Es bien bonito. Porque dice, digo, esta parte, el de Play 4 es la de PSP, metido en un emulador y escalado a 4K. Pero, lo que sé es que en PSP tiene una versión para jugar cuatro jugadores locales en multiplayer. Eso sí, en mi vida lo vi. ¿El de PSP qué, perdón? Tiene para jugar, este, los cuatro jugadores locales en multiplayer. Ah, nunca. Y es versiones remezcladas y eso nunca lo vi. No, tú tampoco. ¿Tampoco? No, y aquí lo tengo. ¿Ya tienes algo que hacer? Porque puede correr en ad hoc. Nada más que nada más tenemos dos PSPs, ¿no? ¿Cuántos tendremos? Sí, yo tengo uno, güey. Entonces, está medio complicado, güey, poderlo ver. ¿Quién tiene PSP ahorita, güey? Seguramente va a estar barato conseguir PSP, ¿no? ¿Ahorita o no? Pues, ojalá, pero que les funcione todo va a estar en chino. Pero bueno, ya tenemos algo que hacer para cuando acabe la pandemia. Sí, sí. Echamos un parapa multiplayer, güey. A ver qué tal está. Ah, chinga. Ya me dejaste pensando, Rubín, eh. Pero bueno. Güey, güey, estaba buscando más merch, pero no, güey. Está todo carísimo. Porque todo sí es de los momentos. No, hay bien poquita. Tenías una Vinny, ¿no? Y tenías... Tengo los Vinny. Tengo unos peluches. Este, posters. Tengo unas tarjetas firmadas por Rodney. Pero ya, por ejemplo, hay un teléfono, güey. Así de teléfono. Que está hermoso, pero costaba como 500 dólares, güey. No. Entonces, no, pues no, güey. Hay prioridades, como dices tú. Tengo también unos... Sí, sí, exacto. Tengo unos... O sea, unos monitos. Ahí quedaba en el McDonald's. Pero, por ejemplo, un libro, el fanbook, cuesta 200 dólares. Es un libro, güey. De parapa dos. Hay cosas carísimas. Hay unos charms de celular. Igual, carísimos. Peluches de 100 dólares, ¿no? Pero, pues, es que todo sí es de cuando salió en Japón, güey. Por ejemplo, hay unos de McDonald's que están ahí padres. Hay una colaboración que hicieron con Lipton. Con el T. Lipton. Igual, los monitos están bien bonitos, pero están bien, bien caros. Los discos están caros. Hay unos peluchitos de McDonald's en Japón. Carísimos, como 80 dólares. O sea, te estás pagando 80 dólares por un juguete de McDonald's. Bueno, sí te veo haciéndolo. Sí, pero ahorita no, no, prefiero comprar otras cosas. Oye, y de un Jammer Lamy, ¿cuál versión jugaste? ¿La americana o la japonesa? Primero la americana, como todos, ¿no? Yo creo. ¿Tú sí te fuiste por la japonesa cuando empezaste? Digo, lo pregunto, yo jugué la americana. Lo pregunto porque el nivel 6 cambia. Sí, 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 es más creepy, ¿no? La versión japonesa. En la original te mandan al infierno. Al infierno, sí, sí. En la americana nada más a una isla. Sí, 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 sí. Eso lo supe obviamente mucho después. Exacto, yo también me enteré después. Qué raro, ¿no? Que lo hayan cambiado. Esto ya está, o sea, en un juego de este estilo, marcar una línea así, decir, esto ya es demasiado. Es interesante. Sí, la versión japonesa la jugué mucho después, pero también qué bonito, qué bonito es. No, bien, ya me metí otra vez al fondo de la botella, otra vez de esto del merch y no quiero, no quiero ni meterlo allá más. Pues mira, si vas a meterte a hacer eso, no te metas ahí, güey. Métete a Yahoo Auctions Japan y le dices a nuestro amigo en común allá en Japón que... Sí, 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 así es lo que estoy haciendo, de hecho, güey. Pero ahora sí está muy caro todo, cabrón. Pues sí. Es que te digo, todo el merch es, pues, retro, güey, de hace 20 años. Hay unas maracas, güey. ¿Maracas? Hay unas maracas, güey. Hablando de eso, este, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de jugar samba de amigo. Claro, claro que sí, güey. No, por supuesto. ¿Sí sabes qué es este fallar? No. Ok, imagínate Parapa, pero con maracas. Ok. Y con acelerómetros. En el 2000, en Dreamcast. Órale. Es eso, literalmente, hecho por SEGA. Y además tenías que congelarte en poses. Así como hoy en día en nuestros juegos de baile más modernos. Pero hace 20 años con los detectores de altura. Porque no eran solo los acelerómetros en las maracas. Tenías unas barras que te medían la distancia al piso de la maraca. Órale. Entonces, este, sí te medía la altura. O sea, era algo como previo a los Wiimotes, pero literalmente en el camino a... Había arcade también, ¿no, Ruina? Sí, ¿no? Había arcade. Y bueno, también le metían música de licencia, así, súper genérica. Pero, güey, el pinche... Yo le decía al pinche chango con ataques, güey, que siempre estaba igual, súper onácido. Traía, sí, música brasileña. Pero le dieron, le dieron todavía mucho. O sea, como que SEGA le dio todavía mucho más empuje en todos estos juegos de Go-Karts de SEGA. Sale, sale amigo, güey. Sale en stages de Sam y amigo. Y todo, güey. El diseño de los personajes está bien padre. El pinche chango este, amigo, se me hace maravilloso, güey. Y además ese sí es un producto más japonés, ¿no? Porque no tiene input de un extranjero. Está súper racista, güey. Sí, y bueno, además de eso, las como tropicalizaciones son rarísimas. Porque me acuerdo que me resultó sorprendente entender que decía... Ya ves que cuando en un juego arcade, cuando acabas o cuando pierdes, porque normalmente terminan en perder, o cuando lo acabas por terminar, te pide meter tus iniciales. Y la canción estaba cantada y nunca la entendí. Hasta que en el soundtrack leí el título en el disco. Y dice, ¿qué es su nombre? Dice, ¿qué es su nombre? Y eso te está cantando. Hay versión de güey de Samba de Amigo, ¿eh? Ok. Ah, pero no hay como las maracas originales en Dream. Sí, estaban bien padres las maracas. Porque además suenan. Las maracas tenía, sí, sí, sí. La versión de Amigo sí tenía. Güey, chécate, hay una versión en Europa que se llamaba Samba de Amigo Pack de Fiesta. Y eran las maracas, pero parece que le ponías el Wiimote por atrás. Ah, metías el Wiimote en las maracas. Nada más era como ahí un plástico. Pero la versión de Dreamcast estaba bien bonita. Pues más que nada por esto de la altura. Que no lo puedes replicar fácilmente con el Wiimote. Era una cajota, me acuerdo. Que era una pinche cajota. Sí, sí, ahí la tengo. Y la tengo que siempre como esconder. Porque la caja está toda... Cuando vaya a tu casa y quiera jugar. Un día que se pueda. Sí, Sega se metió muy duro, ¿no? No solamente esto, sino también en Space Channel 5. Y ahí los tenía como más o menos al mismo tiempo. Y ya es la misma línea, ¿no? Es un juego de ritmo con mucho estilo. ¿Ese sí lo jugaste, Fire? ¿Space Channel 5? No, tampoco. Oye, en el 2 sale Michael Jackson, güey. Es un juego muy bonito. Porque Space Channel 5 tiene un estilo setentero. Con esta chica como de pin-up girl. Ulala se llama. Ulala, exacto. Lo hace la misma gente que hizo Rez. Uga se llamaba. United Game Artists. Exactamente. Ya de ahí te da toda la línea. Y es este escaparate que tuvieron que Sega daba a mucha gente, muchos creativos para hacer propiedades intelectuales únicas. Y Ulala es una reportera espacial que está reportando los hechos de una invasión alienígena. Y ella es del Canal 5 y llega a dar las noticias y las da cantando y bailando. Órale. Y sí recuerdo el personaje, como que sí lo había visto, pero no sabía de dónde. Salió una versión para VR, para Play 4, para PlayStation VR. Sí, Special 5, sí. Muy, muy padres. A mí también me gustaban muchísimo. Y luego, tío, en el 2 sale Michael Jackson y es él, güey. O sea, es tan cabrón. Sí, sale bailando ahí con Ulala y te lo puedes agenciar para llevarlo ahí contigo también. Y qué interesante ahora que lo ponen que, o sea, sale Parapa, ¿no? Que es algo como medio extraño. De nuevo, lo acreditan como de los primeros juegos de ritmo modernos, ¿no? Como de ahí sale una vena de este tipo de juegos que están mencionando, ¿no? Los Pump It Up y las cosas más de baile. Eventualmente una década después, más o menos, creo, salen estos, los plásticos de los Guitar Heroes y todo esto. Y eventualmente, digo, desaparecen de nuevo también como llegaron con una fuerza y se fueron. Y luego ahorita tenemos este Beat Saver, ¿no? Que también es en VR como este tipo de juego. Muy en el estilo que estaban tratando de hacer estas cosas, pero en su propio contexto. O sea, sí hay todo un camino de juegos rítmicos bien interesantes. Que sí han estado evolucionando sobre sí mismo y tratando de ofrecer este nivel más de expresión corporal. Sí, sí, sí es un objeto de estudio bastante interesante, creo. Aquí, o sea, nunca, nunca, yo creo que nunca vamos a repetir el éxito de los juegos de ritmo como cuando estaba Guitar Hero y Rock Band. Que sí fue algo, uff, o sea, acuérdense, ¿no? Y aquí los que realmente perdieron fue Konami, ¿no? O sea, Konami ya había inventado esto con Guitar Freaks, ¿se llamaba, no, Urbina? Vimani, todo Vimani. Todo lo Vimani, el Drumania, Guitar Freaks, Keyboard Mania, todas estas madres que tenían. En Japón sí fue enorme, pero fuera de Japón no fue lo mismo. Por precios, ¿no? Yo creo. Pero sí, lo agarró el concepto, este, Activision, que era un concepto que era de Konami y lo explotaron, ¿no? Le pusieron música, pues, americana, rolas, pues, conocidonas y adiós. ¿Se llamaba Red Octane o cómo se llamaba la empresa original? Porque los absorbieron, ¿no? Sí, sí, sí. Le quitaron la marca y se hicieron desmadre. No me acuerdo. O Red Octane. ¿Quién era, güey? Según yo era Red Octane. Sí, sí, Red Octane, que era como un jueguito pixelado, ¿no? Sí. Sí, y después ya brincaron a esto. Digo, la verdad es que no me acuerdo exactamente de la línea de tiempo, pero sí, efectivamente se hizo un fenómeno súper, súper generalizado en la sociedad, ¿no? En donde a la casa que fueras había una guitarra de estas de plástico. Y ya luego entró, sí, Harmonix, ¿no? Después. Sí, se pelearon la marca y brincaron los mismos creadores y formaron otra empresa. Digo, no me hace la historia. Cerró en el 2010. Los compró Activision y los cerró, para variar. Sí, para variar. Y me acuerdo, de hecho, Oscar me echó la mano. Un momento, nunca había, para conseguir, ¿en qué tienda había un Guitar Hero y me lo apartaron? Abraham me lo apartó. Ajá. En Santa Fe para ir por él, güey. Uh, el primerito, güey. No, 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 no. Sí. Que era la guitarra roja o negra, no me acuerdo. Sí, que era para tener yo dos guitarras, porque pues nada más teníamos una. Sí, sí, sí. Justo en esos tiempos estaba como esta, ajá, como dicen, ir a una casa era encontrar, o la casa Guitar Hero, o de ese tipo, o tal vez FIFA o Halo, ¿no? Que eran como los campeones de la escena de multiplayer de casa. Ajá, de party game de ese momento. Que la portada estaba horrible, ¿no? Traía un pinche güey ahí punk. Horrible la portada de Guitar Hero, güey. Sí, fea, como ella sola. Fea, 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 pero qué chingadaso fue Guitar Hero, güey. Es súper fuerte, y fíjate el atractivo, ¿no? Esto no siguió la fórmula que Fire describió tan precisamente, ¿no? Porque no tiene una visión artística. Sí, no es más genérico, ¿no? Está mucho más influenciado por el contenido que ya tenía peso. Por las licencias de los tracks, ¿no? Que no eran las originales, pero eran reinterpretaciones, eran covers. Y era lo que vendía, ¿no? La imagen de tú ser la estrella de rock. Se fue por ese lado, esa vertiente americana. Sí, sí, güey, qué chingón. Qué raro, qué raro este... Se siente tan lejos, ¿no? Guitar Hero, güey. Sí. Y realmente no es tanto. Y Parapa, ¿no? Parapa se siente tan inocente. Pero todavía lo tienes aquí, la versión de Play 4 física que puedes jugar. Bueno, sí, te refieres a que Guitar Hero ya lo sientes como enterrado, en ese sentido. Ajá. Porque también le pasó a muchos... Y a muchos amigos les pasó que su DLC ya no sirve, porque se perdió la licencia. Y sacaron uno para Play 4, güey. Ahí voy yo de menso a comprarlo. No sé ni dónde lo dejé, güey. O sea, obviamente no pegó, güey. Y pues terminamos con las casas llenas de plásticos, ¿no? Tienes hasta tu Donkey Konga. Sí, sí, sí. Sí, güey, Donkey Kong. Esas pinches guitarras de Donkey Konga, güey. Esas pinches Kongas las venden en Japón como a dos pesos, güey. Ya para que les pongas plantitas o algo así, porque... Sí, sí, sí. Como decoración nada más. Las tienen, las tienen... Güey, pero pues estaba bien padre Donkey Konga también, o sea... Creo que esas son de las cosas que no me he traído nunca de casa de mis papás. Güey, nunca te las vas a traer, cabrón. Qué chingado que... No, sí. Tengo... Las guitarras de Guitar Hero y los Donkey Konga están allá. Las maracas de samba de amigos sí las tengo aquí y... Y hasta la caña de pescar del Dreamcast, pero las otras... Es que no sé si algún día los voy a volver a poner. Y pues ahí está el famoso Taiko no Tatsujin que pues sigue vendiendo un chingo. Este está padrísimo. Salió aquí sin los tambores, pero los tambores los puedes comprar. Pues los venden en Urbinae, los venden ahí en pinches tiendas japonesas. No están tan caros, ya no son tan caros. Sí, nada más necesitas el dinero y la importada, chau. Sí. Qué bonito también es Taiko, ¿no? Ahí todos los pichos tamborcillos. Sí. ¿Tú sí has visto ese fenómeno? Seguro lo viste en algún arcade, ¿no, Fayer? Cuando fuiste. ¿Cuál? Taiko no Tatsujin, que es el de los tambores. Los tambores. Ah, sí, 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 claro. Y de hecho a mí me tocó en las maquinitas arcade que había en la ciudad más cercana cuando yo crecí. Había uno de batería que era diferente. No era con las manos, sino así te daba como las batacas, baquetas. Y le podías pegar como a esto. Era como el juego. Estaba al lado de la Pompit y era como, si no estás haciendo fila para la Pompit o mientras, ponte a jugar ese. Que también eran como un fenómeno de esos, los principios de los 2000s, de ese tipo de... Seguro era el de Mami. Sí, el de, este, Drummania, ¿no? Ándale, algo así. Y luego estaba el Keywordmania que estaba imposible, que era un teclado completo, güey. Sí, y había contornamesas, ¿no? Y la, y el, este, luego se había el DJ Giro, ¿te acuerdas, güey? Sí, también. Ese sí lo tenía yo, güey. Seguro tú tenías DJ Giro, no te hagas. Lo tiré, güey, hacía la mierda. Y por ahí también había uno de, de Benami que era de DJ, güey, que estaba también interesante. Y los podías conectar todos, ¿no? Los Benami, güey. Y podías hacer como el, pues, el rock, el, el rock band de esa época, güey. Porque además, pues, siendo Konami tenía todas sus licencias, este, también dentro de Benami. Yo tengo unos discos de Benami porque tienen música de Snatcher. Ajá, claro, güey. Hecha para Benami, ¿no? O sea, era, era ese Konami tan distinto. Big Mania se llamaban los que eran como de, de DJ, güey, de, de Konami. Que todavía existen en Japón, todavía hay en los, en los arcades, güey. Sí, seguro. Pero bueno, todo esto es el legado de, de Parapa, ¿no? Sí, la herencia. Hasta donde llegamos de todo este mami. En, en el futuro van a desenterrar nuestros, nuestras casas y van a estar llenas de estos plásticos. Los, los arqueólogos iban a decir, ¿qué chingados está haciendo esta gente en ese momento? Jugaban juegos de ritmo con cañas de pescar. Sí. No, y fíjate que, igual y, quién sabe, quizá las guitarras de Guitar Hero sean los próximos cartuchos de Teo y los fueron a enterrar ahí para un desierto y en, y en cuarenta años están haciendo un documental de dónde están todos estos plásticos, ¿no? Pues es que salió hasta el de los Beatles, ¿no? O sea, ve el fenómeno que terminó siendo. Yo me, yo me topé cuando anunciaron esa conferencia, salió, ¿quién era? Pues Ringo y, ¿cómo se llama el otro güey? Paul McCartney. Paul. Y yo llegué tarde a la conferencia de Xbox y llegué corriendo y me los, casi los, casi me choco con ellos, güey, en el lobby de la conferencia, güey. Y así de, ¡ay, chingados se parecen a los Beatles! Y sí, sí era, y luego ya así como que ya los vi en el stage y dije, ¿qué pedo? Que ese trailer de, a mí nunca me gustaron los Beatles, pero me acuerdo que ese trailer de ese juego estaba increíble, güey. La animación con la que empezaba. Es que, como dices, como, o sea, el aspecto gráfico, creo que Harmonix sí le metió mucho más coco, ¿no? A lo que fue Rock Band. Que eran, eran los originales. Harmonix eran los. Sí. Ajá. Y de repente hicieron. Y el estilo lo mantenían muy como, como esta, como campaña que hubo de iPhone, no, bueno, de iPod en su momento, ¿no? Como estas figuras oscuras con, con contrastes de colores como muy sólido, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, pero en Beatles ya le dieron una imagen así, pues, pues, así recreando las etapas, ¿no? Sí, brandeado. Siendo un tributo. Y luego llegó, creo que hasta este punto donde estaba el, no, Rocksmith o algo así que era más como simulador, como sí para que aprendieras. Y ese sí creo que no funcionó porque no era el componer lo que quería la gente, ¿no? No querían aprender, querían hacer como que tocaban. Sí, porque ese era como una guitarra real, güey. Y era la única persona que vi que jugaba a esa madera, que era Yamaoka. El único que vi que lo jugaba, güey. Las cosas a comentar es que en los Guitar Hero originales era un juego arcade de pretender ser una estrella de rock. Que se basaba en las habilidades de un videojugador, no de un músico. No tenía nada que ver con tocar guitarra, pero era como jugar Phoenix Wright. Ajá. No eres un abogado, no es lo que hace un abogado. ¿Qué quiere decir? ¿Que no sea abogado Irina? No, chingues, yo jugué Phoenix Wright y ya puedo sacar. Esa carta de la cárcel, güey. Justo como comentábamos, o sea, Indiana Jones no es un arqueólogo. Sí. A final de cuentas es ese mismo sentimiento. Y en cambio, el que mencionan Rocksmith, lo que hace es estar haciendo una transformada de Fourier, medir la nota que estás tocando y ver qué tan afinado o desafinado estás en tiempos y en espacio. Ajá. Sí tiene ahí un plug, tiene una tarjeta de sonido que le conectas a tu PlayStation o a tu Xbox, le conectas ahí la guitarra y la estás utilizando de verdad, ¿no? O sea, sí tocas de verdad. Ah, chingado. Fíjate que había un proyecto que le cancelaron a... Bueno, pues la lanzaron en Kickstarter, güey. Me dio mucha, mucha pena. Que lo hizo precisamente, pues, la gente de Nana Onsha, güey. Que se llamaba Project Rabbit. Ah, sí. Y llegaron a 5 millones de 25 mil millones. Y fue en el 2017. Yo ahí sí le metí varo, me acuerdo, para Play 4. Y, pues, no, 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 no se llegó al funding. Y yo sí me acuerdo que me agüité, porque, pues, era este momento de que regresara Matsura. Y regresaban con los güeyes que hicieron Guitar Human, Urbina. O sea, eran como un dream team. Órale. Pero no, nunca, nunca pegó. Y se veía bien bonito el concepto. Y, pues, era un conejo rapeando en Japón feudal, güey. No, bueno. Sí, búsquenlo ahí. Project Rabbit. Me hubiera encantado que alguien lo hubiera agarrado después. Pero no, no, no jaló. No les jaló el concepto. Ahí se los pongo en el chat para que lo vean. De las cosas que, de las pocas cosas que ha apoyado en Kickstarter. Y no más no jaló. Y que no. Yo sí recuerdo que, yo lo vi en su momento. Y sí fue como de, eh, va a volver para, pa. Qué chido. Güey, sí, qué lástima. Porque sí también tenía muchísimo, muchísimo estilo. Sí, y era Masaya Matsura el director creativo. Y estaba toda la banda de los que hicieron Elite Video Agents. ¿Te acuerdas que eran también unas maravillas, güey? Esos juegos. Y no los mencionamos, mira. No mencionamos Freedom Heaven. Freedom Heaven, ajá. Y este... Oendang, ¿no? Que se llama Elite Video Agents en Japón. Que es un caso bien raro porque la versión japonesa es súper diferente. Son porristas allá. Está tropicalizadísimo. Está tropicalizadísimo. Eso, ajá. Pero está bien padre también, güey. O sea, yo lo veo como un juego completamente diferente. Y acá son como unas gentes del FBI que se encargan de, pues, de bailar. Y con música, güey, trae música de beatball, güey. O sea, es bien, bien diferente. Y las versiones japonesas son unos porristas de secundaria. Pero sí, el juego no, no más, no, no olvida, ¿no? No, ojalá. Sí, pobre. Pero bueno, ahora regresando completo en el círculo, tienes el cameo de Parapa en el Play 5, ¿no? ¿Cuál, güey? En Astro Playroom. Ah, sí, es cierto. Sí, sí, pero pues es que estos vatos de Japón suizo son bien hermosos. Es un cameo. Sí, ahí está repleto de cameos. Está en un jammer, creo que también sale el AMI también. Y, pues, esperemos que algún día regrese de alguna manera entre, pues, la gente que todavía lo quiere, que todavía sí tiene muchos fans. Como cinco somos. Pues, es pura gente en edad de riesgo. Ya, nos toca la vacuna. Que traiga la vacuna de Parapa. Todavía estás, no tienes ni Parapa ni la vacuna, chau. Sí, perdimos por dos. No, pero pues algún día esperemos que un ejecutivo de Sony diga, güey, pues, es hora de traer a Parapa de regreso y hagan algo. Aunque sea una caricatura nueva, no sé. Estaba revisando la página de Kickstarter y no pidió tanto, así como que para que fuera descabellado. Sí, no, no. Sí, sí fue como que los fans no... Bueno, en general la gente que en ese momento estaba poniéndole a estos proyectos no le interesó. Qué raro. Yo pensaría que sí tendría una audiencia más grande porque tuvo dos mil novecientos backers nada más y juntó ciento sesenta y un mil de los ochocientos mil que había pedido en libras. ¿Cómo está? No, le fue muy mal. Fue muy, muy mal. Sí. Chingado. Qué triste, güey. Ahí era, ese era, ese era la, ese era el regreso. Y se ve bien bonito el concepto, Urbina. ¿Luego lo checas? Sí, lo reviso. O sea, no estaba, no estaba Ronnie Greenblatt metido, pero sí estaban todos, güey. Pero no, no se nos hizo. Qué lástima. Algún día, si algún día soy millonario lo voy a pagar yo solo. Háganlo para mí, vas a decir. Háganlo para mí, no, ¿cómo crees, Urbina? Pero sí, yo sí los apoyé y no, no jaló. Sí, pero es que también fue justo en ese año que estuvo tan saturado de Kickstarter. Ajá. Pero le fue súper mal en ese Kickstarter, ¿eh? Sí. Súper, súper mal. Pobrecitos. Y no logro ver por qué, o sea, como, excepto tal vez que la gente no quería un juego así, pero pues nomás por ver algo nuevo de ese estilo, creo que hubiera valido la pena. Qué raro. Sí, qué lástima. Oye, Urbina y pues... Pero luego estas cosas tienden a volver. Sí, todo vuelve, ¿no? Como Boomerang, todo vuelve en algún tiempo, ojalá nos toque el regreso de un juego de estos de ritmo. Porque ahorita hay algunos por ahí medio perdidos, pero ya, es más, ya como dice Artemio, ni Reading Heaven ha despegado como Nintendo quisiera. Yo creo que si siguen sacando juegos es por terquedad de ellos. Y qué bonitos juegos, ¿eh? A mí me encantan, es mi franquicia probablemente favorita de Nintendo. Esa la conocí por ti, de hecho. Sí, güey, me encanta, me encanta Reading Heaven, todo lo que tenga que ver con estos juegos. Yo ahí ando bien on fire. ¿Soy tan malo en los juegos de ritmo, pero me gustan tanto? A mí también, yo no soy tan malo, pero sí, estos me gustan. Güey, este juego, así como juegos con los ojos cerrados, lo que sacaba todo, güey, los Reading Heaven. Hay arcade en Japón, me tocó verla con Rolando, güey, también bien rara ver la arcade. Pero pues Nintendo, a ver, ojalá. Siempre se me hizo como que para, 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 como más de Nintendo que de Play. No sé si ellos lo hubieran hecho mejor o peor. Digo, ya ves, seguimos esperando F-Zeros, ¿no? Y Metroids. Y todo esto, yo lo que quiero es un Advance Wars, pero pues eso creo que todavía está más complicado. Otras cosas que no venden, quieres, Renzo. Sí, güey, pues quién me manda a tener gustos tan refinados. O sea, pues es que sí, también los disfruté mucho en su momento, cabrón. Lo que, lo que tú necesitas es un House of the Dead de ritmo. Uy, güey, ¿cómo se llamaba el House of the Dead del teclado? Typing of the Dead, ¿no? Maravilloso. Typing of the Dead está increíble. También maravilloso. Ese sí lo, sí lo viste, Fierton, en algún momento. Sí, sí, ese sí. Qué, qué gran concepto, güey. Es que estas cosas noventeras, dos miles, ya no tenemos estos conceptos tan extraños ahora, güey. Ya todo se inventó, la gente ya se va por lo seguro. Pues lo normalizamos. Pero ya no tenemos un juego de zombies, de disparos que escribas palabras para matarlos. Sí, con pilas de uraceles y Dreamcast en la espalda. Qué maravilla. Ya me puse nostálgico, Urbina, ya me deprimí. Pues ahí tienes para ponerte a jugar ahorita. Ahorita mismo me voy a jugar parapa, güey. Voy a dejar todo lo que estoy haciendo en mi trabajo y me voy a jugar parapa. Y voy a ir a comprarme algo carísimo. Not. Creo que es una buena manera de cerrar este episodio. No sé si tengan algo más que decir acerca del juego. Pues si nunca lo han jugado, compren la versión. Hay una versión digital de Play 4, que la pueden jugar en Play 5. Pueden jugar la versión original y la versión de... Y un Yammerlami si tienen un PS Vita. Y creo que si todavía funciona la tienda. Pueden comprar las versiones de Retro o de Play 1. Y pues no es tan difícil encontrar los físicos. Sobre todo los japoneses son más baratos. Pero si los quieren jugar ya, ahí están sus versiones digitales para que lo chequen. Y el parapa 2 lo pueden jugar en Play 4. Me imagino que Play 5 también. Que jueguenlos por favor y recuérdenlo con cariño como nosotros. Exacto. No sé si quieras contar algo de lo que estás haciendo. O tus redes sociales o algo así para que quede ahí. Para que la gente te siga. Tiene un proyecto en el que tiene aquí en YouTube. Bueno, tiene en YouTube y tiene también podcast, ¿no? Sí, tenemos un proyecto ahí que hacemos Mariano, Asher, Claudio y un servidor que se llaman los Time Pilots. Nada más es por diversión. Nos reunimos a rantear y hablar de videojuegos y juguetes y comida. Ahí arroba los Time Pilots pegado. Y pues a mí me pueden seguir en arroba Renzo SH. Ahí estoy. Nada más pongo... La verdad es que soy pésimo en Twitter. Nada más pongo GIFs de anime. Me arquejo. Pero pues ahí cualquier pregunta que tengan, ahí estaremos. Y gracias por invitarme. Ya se la debí a Arteme. A ver cuándo me vuelva a invitar. Y no escojo un juego tan aburrido para la gente. Hacemos de Fortnite, Rubina. Hacemos de Fortnite. Ándale. Así va a regresar para saber. Solo por eso que acabas de decir. Como skin de Fortnite. Sí lo compro dos veces. No lo dudo. No lo dudo. Fire, algo que quieras agregar y tus redes. Pues no, nada más. Sí, juéguenlo. Es un increíble juego. O cualquiera de los otros que mencionamos. Ahí está toda la herencia de lo que este pequeño juego hizo en su momento. Y sí, mis redes son arroba FireDev en Twitter e Instagram. Que es donde estoy más activo. ¿Y tú, Artemio? Ahí me encuentran como Artemio. Y en jokerachicu.net encuentran todos los demás proyectos. Y solo para dar cierre a la anécdota. Este, terminé puleando el CD de Oscar con brazo. Y nunca se lo dije. Pero funcionó. Uff. Muy bien. Funcionó. No pulan sus CDs con brazo, niños. No hagan eso. Que olvídate. No es una recomendación. Vendiste para para dos y no te lo perdonaré nunca. Ni siquiera lo vendí, lo cambié. No, es peor, güey. Lo has de haber cambiado por un pinche juego chino y todo feo. Seguramente. De hecho, no me acuerdo por cuál lo cambié. Pero fue una época en la que cambié. Estaba decepcionado de Sylphid y de Parapa 2. Y los dos los cambié. Muy mal, muy mal, Urbina. Final Fantasy X, sí me acuerdo porque lo cambié y no me arrepiento. Lo cambié por Mark of Kree. Oh, Mark of Kree. Pero los otros dos no me acuerdo. Está bien bonito, güey. Está increíble. Sí, ahí lo tengo todavía, fíjate. Cerrado, güey. ¿Qué hubo? Pues ya, pues muchas gracias. Saludos a todos los que los escuchan. Póngannos en los comentarios si lo han jugado o no tienen ideas, si les gusta o no. Va. Pues muchas gracias por escucharnos. Y gracias Renzo por todo. Nos estamos viendo. No, cuídense. Hasta luego. 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 hasta luego.